¡Silencio, Changuito! ¡Estoy recibiendo vibraciones e interrogatorias! ¡Otra vez! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quieres saber? ¿Cienti, cómo sabe el termómetro que hay calor? ¿Cómo los termómetros saben que hay calor? ¡Es una misión para Super Cienti! ¡Un momentito! Yo también lo sé, yo también lo sé. ¿Saben cómo funcionan los termómetros? Con pequeños bomberitos detecta calor. Cuando los bomberitos detectan calor, se lo van y se lo dicen a la mamá. Entonces así nuestra mamá sabe que tenemos temperatura. Ahí viene Cienti. ¡No le vayan a decir que ya saben! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estoy aquí, amiguitos! Aquí les traigo algunos tipos de termómetros. Muy bien, vamos a hacer un poco de espacio. Y observen bien, amiguitos. Este es un termómetro ambiental. Parece una bala grandota. Silencio, Changuito. Aquí tenemos nuestro termómetro de laboratorio. ¡Ah! Ese parece una tripa seca bien parada. Y aquí tenemos el siguiente termómetro. ¡Parece un plumón! ¡Es un plumón! Perdón. Y tenemos nuestro termómetro casero. Sí, el que utilizamos en la casa. Ese está bien chiquito, chiquito. Podemos utilizar también nuestro termómetro digital. ¡Sienti, sienti, sienti! ¡Es una familia de termómetros! Sí, así es. Los papás, la mamá y los hijitos. Todos nuestros termómetros funcionan bajo el principio de dilatación de sustancias como el mercurio o el alcohol. ¡Qué interesante, qué interesante! Y nuestro experimento, niños. Va a ser un termómetro de alcohol. Voy por los materiales. Ya estoy aquí, amiguitos. Tenemos nuestro alcohol. Una botella de agua vacía. Y aquí está nuestra varilla de cristal. Que es la que utilizamos en los laboratorios. Es parecido a un pobote, niños. También tenemos nuestro tapón de hule. Fíjense muy bien, amiguitos. Tomamos nuestra botella. Y le vaciamos un poco de alcohol. ¡Te lo tenemos que poner todo, todo! ¡Un momento, chiquito! Tienes razón. Vamos a dejar nuestra botella con el alcohol hasta la mitad para ponerle un colorante. ¿Un colorante? Para que se vea, ¿verdad? En este caso, vamos a ponerle color rojo. ¡Ahí está el colorante! Con cuidado, amiguitos. Con mucho cuidado. Lo cerramos. Y vamos a mezclar muy bien el colorante con el alcohol. Ahora, amiguitos. Vamos a terminar de llenar nuestra botella hasta el tope. ¿Hasta arriba, hasta arriba? Sí, hasta arriba. Ahora viene algo emocionante, niños. Vamos a introducir nuestra varilla de cristal. ¿Observas, changuito? Sí, sí, sí. Esta es la magia de la ciencia. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Algo muy importante, changuito. Tenemos que graduar nuestra varilla de cristal. Y lo vamos a hacer de esta manera. Y para eso, vamos a utilizar un pedazo de cartulina. La vamos a recortar así. Esto nos va a servir para poder graduar nuestra varilla. Vamos a marcar nuestro nivel en nuestro termómetro. Y para eso, amiguitos, necesitamos la ayuda de nuestro termómetro ambiental. Observen muy bien. ¿Cuál es la temperatura que está marcando nuestro termómetro ambiental? Muy bien, amiguitos. Es 23 grados centígrados. Eso vamos a pasarlo en nuestra graduación. Oye, siente, oye, siente. Pero, ¿cómo sabemos que ahí son los 23 grados centígrados? Porque todos los materiales con los que estamos trabajando tienen la misma temperatura ambiente. 23 grados centígrados. Y ahora, amiguitos, solo nos resta esperar unas horas para saber si la temperatura sube o baja. Veremos. Oye, siente, siente. Está haciendo mucho calor. Así es, changuito. Vamos a ver cuánto ha cambiado nuestro termómetro. Ahora, ¿cuánto está? ¿Cuánto está? Vamos a marcarlo. Y ahora, vamos a proceder a graduarlo. Y para eso, nos vamos a apoyar en nuestro termómetro ambiental que marca... A ver, ¿cuánto marca? ¿Cuánto marca? A 30 grados centígrados. Vamos a marcarlo. ¡Esta es la magia de la ciencia! Y con esto comprobamos, amiguitos, que nuestro termómetro funciona gracias a la dilatación o contracción del alcohol. No se olviden de mandar sus preguntas a vipalapelota.com ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡No! 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 Oye, siente, siente, lo podemos meter de cerca. ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! Oye, siente, lo podemos meter, lo podemos meter de cerca.